Prestar a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos para la meditación de abril 22 de 2024. Toma de Proverbios, capítulo 19, versículo 17. Aquel que se apiara del pobre le presta al Señor, y él le pagará todo lo que se le haya dado. Gloria a ti, Señor, que tanto los amas. Entonces, imagínense ustedes, es el mejor préstamo que podríamos lograr. Prestarle al mismo Dios. ¿Cómo? Prestándole al pobre, ayudando al pobre. Incluso aquel que no te puede pagar. Es, y lo dice bien, porque es palabra de Dios. Es un préstamo al Rey. Un préstamo a Dios. Porque Él va a pagar todo lo que le demos. Por eso nos conviene tanto abrir la mano. Compartir nuestra comida, nuestra ropa. Si podemos, un pedacito de la casa. Nuestro tiempo visitando a los enfermos, a los presos. A los que tiene necesidad. A todos, hermanos. Bendito sea Dios. Que al final de mi vida me ha llamado a ser sacerdote para servirles a cada uno de ustedes. Todos los que se benefician por esta humildísima, indigna labor que Dios me concede hacer para ustedes. También representan un préstamo a Dios. Que en su finita misericordia espero que me regale porque jamás voy a poder ganarme yo. Porque no he hecho ni siquiera lo que debería de hacer. Soy un siervo inutivo. Pero por su misericordia, tengo la plena esperanza que si Él me concede y yo logro ser Dios, poder entrar al cielo. Y esa es la esperanza que tiene que tener cada uno de ustedes. No importa la vida que hayamos tenido. Dios, si nos volvemos a Él de corazón, nos perdona. Y nos recibe. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre. Y por los siglos de los siglos. Amén.